Esta tierra es grande, por aquí galopó la historia a caballo de ver. Mirando lejos, gritando libertad, el sudor es lo que somos. Mirando lejos, despedimos la luna oliendo café, somos llano y montaña, el mismo día. Somos música viva y original, somos sabor y calor, somos lluvia, somos río. Hoy, la historia es la misma, pero las batallas son otras. Seguimos luchando para escribir lo que nos toca, aquí y ahora. Somos la fuerza, somos marinas.